bienvenidos otro jueves a mi canal yo soy carolina y bueno en el día de hoy les voy a mostrar cómo hice mi spread de noviembre en el bullet journal y bueno si quieren saber cómo lo hice sigan viendo el vídeo el tema de este mes son plumas y me parece súper bonito desde el mes pasado me di cuenta que los esferos que estoy usando se están pasando al otro lado y me parece que está demasiado entonces para este mes de noviembre hice el título en otro pedacito de papel beige y como siempre hago mis titulitos en mi caligrafía falsa lo que hago es trazar las letras normales y cuando van para abajo los trazos los pongo un poquito más gorditos empecé a borrar las marcas de lápiz pero al hacerlo al final no se había secado pero bueno lo repetí y le corto el contorno para que se vea un poco más bonito antes de pegarlo voy a hacer el recuadro de afuera que este mes el tema son plumas y bueno olvidar los colores porque el mes pasado fue un fracaso la acuarela por más de que la ame no es para este tipo de papel hice diferentes tipos de plumas y las colore de colores de rosados rojos morados y violetas es un poco dispendioso este paso pero bueno me fascina porque en verdad no sé disfruto mucho hacerlo y es como súper calmante además creo que estoy mejorando con los colores me parece un poco difícil cogerle el tiro porque nunca he trabajado con ellos pero bueno ahí voy y bueno no sé si se han dado cuenta pero pues todo lo hago primero siempre en lápiz me da como un poco de terror embarrarla ya con los colores y no poder como arreglar las cosas me da mucho miedo como mucho pánico entonces pues si tú eres así como yo no te preocupes usa el lápiz y después vea los colores a los marcadores a la pintura a la técnica que a ti más te guste siento que cada una de las plumas me quedó muy linda y digamos que lo hago más bien como lo siento pongo color oscuro donde creo que va y voy haciendo como una especie de degrado y 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 Gracias por ver el video. 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 Y dibujo el marquito con un rapidógrafo muy delgadito. Gracias por ver el video. Arriba con mi caligrafía y como dicen por ahí, fake it till you make it. Hice un calendario en grilla, hice 7 columnas y 6 filas, la primera más delgadita para los días y las demás más grandes. Así formé para cada día un rectángulo de 2,5 centímetros por 3 centímetros. Y aquí utilicé un esfero normal para que no se me fuera a pasar al revés de la hoja. Marqué cada uno de los días con un esferito de estos que son como micropuntas y es como un lila súper bonito. Al lado derecho hice mi titulito de metas del mes, también lo hice en un papelito aparte para que no se fuera a pasar al otro lado. Más abajo puse los logos de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook para analizar los números. Pero pues bueno, al final del día en verdad no importan tanto. Y eso lo entendí hace poco y la gracia es hacer lo que me gusta y compartirlo con ustedes. Es algo que entendí hace poco que en verdad no importa mucho llegar a cierto número, sino hacer más bien algo que me guste. A veces nos obsesionamos tanto con los números, pero en verdad no vemos lo que hay detrás de eso. Digamos en mi caso yo disfruto mucho grabar esto, tomar fotos, todas esas cosas que se me ocurren las disfruto mucho. Y eso creo que es lo importante al final del día. Y aquí también dibujé algunas plumas alrededor. Y bueno, aquí mientras me ven dibujar les quería agradecer porque ya somos un poco más de 4.000 personitas en este canal. Estoy muy feliz y les agradezco por todo su apoyo, por cada comentario y manito arriba. Ustedes no se imaginan lo feliz que me hace hacer cada uno de los videos. Me encanta planearlos, grabarlos, editarlos. Espero sigamos creciendo de esta familia tan linda que hemos creado. Y ustedes saben que siempre estoy ahí para lo que necesiten. Quiero que sepan que en este canal todo es posible y les quiero decir que sueñen en grande. Y nunca se rindan. Si les dicen que no tienen talento para algo, no se la crean que todo es posible. Trabajen duro, aprendan y verán que las cosas se van arreglando. En verdad quiero dejarles un mensajito muy bonito hoy. Y espero ustedes logren en su vida hacer lo que aman y disfrutarlo demasiado. Solo les quiero decir también que digamos en este canal yo he aprendido muchas cosas gracias a los videos. He mejorado mucho cosiendo a máquina, he cogido estos colores y en verdad me gusta mucho el resultado que estoy obteniendo. Digamos en este spread del mes de noviembre me parece súper bonito. Quiero que sepan que en verdad ustedes pueden aprender lo que quieran, ustedes pueden hacer lo que quieran y pueden vivir de eso. Trabajen muy duro y crean en sus sueños. Y acá me ven cogiendo un poco los pañuelos. Y esto lo hago es como para difuminar un poco el color. Estos colores son un poco grasositos, entonces me deja trabajar muy bien para difuminarlo así como con el pañuelito. Y ahora puse con micropunta moradito los días del mes y borré las líneas guía en lápiz que había hecho. Este mes decidí no hacer como hábitos porque el mes pasado me costó un poco seguir con ellos, como que no me funcionó muy bien y solo los hice hasta el día 10 o algo así. Como que eso de volver a las hojas de atrás no me gusta, entonces por eso este mes no los hice. En la siguiente hoja voy a hacer la semana, hice un mini calendario en la parte de arriba como para ubicarme un poquito en qué semana voy y ver cuánto falta para acabar el mes y esas cosas. Al ladito en un papel aparte decidí poner esta frase, me parece súper bonita porque estoy en un plan de dejar de criticar y juzgar. Y esta frase quiere decir que en verdad no soy quien para andar hablando de los demás y es una de las metas del mes. Siempre he pensado que todos somos iguales y somos seres humanos que se equivocan y piensan diferente y quiero recordar eso. Entonces esta primera semana quiero tenerla muy clarita. Voy a hacer también un letrerito en una hoja aparte del lunes y el número y bueno este video lo grabé el lunes entonces por eso está el 30. Pegué los letreritos y dibujé una pluma para decorar un poco. Creo que de las cosas que más me gustan del bullet journal es que puedo llenar las hojas de dibujitos y bueno al final les voy a mostrar una del mes pasado que me encantó como quedó. Para el número del día voy a dibujar una pluma y encima voy a pegar el numerito. Y si se preguntan por qué empieza el 30, bueno a mí no me gusta desperdiciar papel, entonces por eso estos dos últimos días del mes de octubre lo hiciste este mes de noviembre. Y este mes no voy a hacer toda la semana de una sino que a medida que van pasando los días los voy poniendo. Esto porque el mes pasado, en esta semana que están viendo me di cuenta de que hay días con muchas más cosas que otros y me gusta más como se ve más llenito y como con una razón de ser. Y digamos que acá los espacios en blanco los iba llenando con dibujitos. Así queda y no sé si quieren que les grabe cómo voy haciendo mi semana para que tomen ideas y vean cómo lo estoy haciendo porque sé que de pronto no me expliqué bien. Si te gusta no se te olvide ponerle manito arriba y también no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo video. Y bueno nos vemos al próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!